Despidos y falta de nombramiento en ANSES, una docena de intendentes y presidentes comunales que pertenecen a localidades de los departamentos. General Obligado y Vera enviaron una nota al titular del organismo a nivel nacional, Mariano de los Heros, para manifestarle la disconformidad con la medida de cierre de estas oficinas. La nota lleva la firma de los intendentes de Villa Ocampo, Las Toscas, Florencia, más los presidentes comunales de Villa Guillermina, San Antonio de Obligado, Tacuarendí. También hay que marcar que se sumaron los del Sombrerito y Arroyo Ceibal, en Vera y San Javier. La situación es similar, trabajadores que comenzaron a recibir telegramas de despidos y cierre de oficinas. El cierre de estas dependencias repercute de manera directa en miles de personas que en caso de sostenerse la medida deberán viajar cientos de kilómetros. Indudablemente de uno de los temas que ya forma parte de la agenda, sobre todo por lo que ocurre en el norte después de los anuncios relacionados a los ajustes y las oficinas de ANSES en la provincia de Santa Fe, donde en el norte hay mucha preocupación con respecto a esto. Forma parte de un proceso de recorte y ajuste a nivel nacional que ha sido anunciado por el propio presidente Javier Milei, que en este caso está afectando las oficinas y dependencias de este organismo nacional en territorio santafesino. Y específicamente en el norte de la provincia, oficinas que fueron creadas, que fueron instaladas en puntos estratégicos de distintos departamentos del norte, tras arduas gestiones realizadas desde legisladores provinciales, senadores y diputados nacionales. Hubo un esfuerzo en forma conjunta con presidentes comunales e intendentes precisamente para acercar, por ejemplo, oficinas como el ANSES a la gente del norte. Es que en realidad es un trabajo que se hace con distintas esferas, digo, la posibilidad de que llegue ANSES a nivel nación, pero que además los municipios y comunas tienen que buscar un lugar, ponerlo a disposición, también trabajar con gente para que pueda mantener el servicio. Y esto es lo que se hace de manera estratégica para de alguna forma acortar las distancias con muchas personas que no tienen otra posibilidad de realizar los trámites. El ajuste implementado obviamente por la Casa Rosada de Independencias Oficiales tuvo un impacto directo en el norte de la provincia de Santa Fe. Vera es uno de los casos, ahí estamos viendo Vera, donde también habrá que remarcar, no es una gran cantidad de personas afectadas a esto. En este caso son dos, pero son dos personas en este caso que primero se quedan sin la posibilidad de trabajar y al mismo tiempo la gran cantidad de personas que en esos lugares realizaban los trámites. Bueno, es que ahí está el tema me parece, no solamente en el personal desafectado de las actividades que desarrollaban estas oficinas nacionales allí, sino la cantidad de gente que tiene que hacer trámites, si bien hoy la cuestión virtual es muy importante en los organismos nacionales, hay necesariamente trámites que se necesita la presencialidad para poder concretar. Entonces, esa gente que no puede ir a estas oficinas en el norte, hoy tiene que viajar por lo menos hasta la ciudad de Santa Fe para poder hacerlas. Bueno, estábamos hablando de Vera, también Villa Ocampo es otro de los lugares afectados, por estos días también con algunas dudas San Javier y se mantiene lo de Reconquista. Pero es una situación problemática, ahí estamos viendo por ejemplo con la localización de Villa Ocampo, donde acá se duplica, Luciana, en este caso, las personas que son afectadas con este ajuste y con este recorte. Son cuatro las personas que en este caso se quedan sin la posibilidad de seguir brindando este servicio de danza. Bueno, tuvimos la posibilidad de charlar con uno de ellos para que nos cuente un poco, en primera persona, acerca de esta cuestión que están enfrentando, repetimos, varias oficinas en la provincia de Santa Fe. El día lunes, cuando los trabajadores se han presentado a trabajar, se encontraron con la imposibilidad de registrar su ingreso en la oficina, sin previo aviso, sin ninguna notificación ni explicación de por medio, y también la inhabilitación de poder acceder al sistema, por lo cual no solo no han podido fichar, sino que directamente no han podido trabajar. En virtud de esto, y tras comunicaciones telefónicas con superiores jerárquicos, se anotician de que esto se da en el marco de los despidos masivos que el Gobierno Nacional está llevando adelante en distintos organismos del Estado Nacional, particularmente en ANSES, por lo cual se consideran despedidos, ¿no? Así que, bueno, ante esta situación, como ha pasado en otras oficinas de la provincia y del país, que han quedado la infraestructura sin personal, ya que el personal ha sido desafectado, por lo cual se considera la oficina cerrada, de hecho, ¿no? En esta dependencia están actualmente cuatro trabajadores, ¿sí? De los cuales tres han estado en esta situación y ha quedado una trabajadora con muchos años de experiencia que ha quedado también sujeta a esta situación sin poder desarrollar su labor debido a que la oficina no estaba funcionando. Esta oficina tiene un radio de 50 kilómetros a la redonda, abarcando a lo que Las Garzas, Arroyo Ceibal, El Sombrerito, Villocampo, Villa Ana, Tacuarendí, San Antonio, Las Toscas, El Rabón, Ardi, Florencia y Villa Guillermina, abarcando un total de más de 75.000 habitantes a la redonda que se ven perjudicados justamente con el cierre de esta oficina, ¿no? Bueno, insisto, esta es la palabra de uno de los trabajadores en una de las oficinas. Acá la cuestión más importante es la cantidad de gente afectada por la imposibilidad de acceder a esta oficina en un radio de cercanía. No tener que pensar, como se hacía antes también, en viajar, por ejemplo, a la capital de la provincia para poder concretar un trámite previsional, que implica una dificultad enorme para gente que tiene que hacer cientos de kilómetros. Sí, porque además, si no, también además habrá que seguir trabajando y de manera muy rápida en ir modificando los sistemas online como para que la gente pueda realizar la mayor cantidad de trámites. Es que es cierto, esto se ha mejorado durante los últimos tiempos, pero sí o sí te obligan algunos trámites a tener que viajar. Y no puede quedar de lado lo relacionado con la pérdida de las fuentes de trabajo, de las fuentes de trabajo, que además también, de alguna forma, habrá que resignar o ver cuál es el destino de todas estas personas que en este caso nosotros acabamos de nombrar, son seis, Envera y Villa Ocampo. Bueno, recién hacíamos referencia al impacto que tiene esta medida del cierre de varias de las dependencias de ANSES, sobre todo en el norte de la provincia, y la preocupación. Estamos en comunicación con Rubén Coahín, el intendente de la localidad de Florencia, quien forma parte de las autoridades que han firmado este comunicado, y queríamos saludarlo. Bueno, primero Rubén, gracias por atendernos, muy amable por este tiempo. Bueno, sí, gracias a ustedes por interiorizarse por la problemática nacional, diríamos, y más regional acá del norte de Santa Fe, con el tema de los cierres de las oficinas de ANSES. Bueno, uno imagina, Rubén, las preocupaciones son dos y van de la mano. La primera es qué pasa con la gente que trabaja y todo el esfuerzo que ponen municipios y comunas para poder también hacer que funcionen estas dependencias. Y la otra es cómo brindarle el servicio a muchísima gente que va a tener que movilizarse verdaderamente muchos kilómetros como para, de alguna forma, poder concretar los trámites. Mirá, nosotros estamos en el norte extremo de Santa Fe, la primera ciudad de la provincia, a 927 kilómetros de la ruta 11, 460 de Santa Fe, estamos de la primera oficina de ANSES que se inauguró el año pasado, que es Villa Ocampo, 54 kilómetros y a 140 kilómetros de Reconquista, que sería la única oficina que quedaría. Nosotros tenemos dos oficinas en el municipio, una en el SIC y otra en la municipalidad, donde se hacen los trámites diarios de todos los trámites de ANSES de toda la localidad, de todas las personas que asisten para ese beneficio de trámite. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos un móvil que hace viaje diario a Reconquista, pero es para turnos médicos que llevan a La Tosca, Villa Ocampo y Reconquista. Y el costo para el traslado es altísimo. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que esto no es una decisión tomada así al aire, es una decisión para quitar los beneficios de la gente. Porque hoy en día, si va una persona a sacar un turno de ANSES, ¿cuánto tiempo le van a dar? ¿Seis meses, ocho meses, un año? Entonces las personas no van a poder hacer el trámite. Además, Rubén, quiero quedarme con esto que acaba de destacar usted. Estamos hablando de dependencias que para funcionar no requieren de una gran cantidad de personas como para que puedan brindarle un servicio a muchísima gente. Digo, hasta matemáticamente termina siendo un error, primero porque se quedan sin el servicio. Pero digo, si uno busca ajustes, ¿no es un lugar, una dependencia, donde trabajan cuatro, cinco o seis personas un ajuste real y verdadero? La verdad que sí, porque hoy con el sistema, como está todo sistematizado por internet, con un personal cubrí que antes tenía 10, 20 personales. El costo sería mínimo. Y después hay que tener en cuenta que la situación de la sociedad para el traslado, para hacer ese trámite, está elevadísimo. Un pasaje a Reconquista vale 12.200 pesos. Son 24.400 pesos para ida y vuelta de una persona. Que hay que tener en cuenta que esa persona está haciendo el trámite por una necesidad económica, más que nada. Así que totalmente una medida arbitraria, inconsulta y totalmente antipopular. Rubén Mariano de los Heros es el titular de ANSES. Este comunicado que, aunando fuerzas y criterios, desde el norte de la provincia le hicieron llegar. ¿Ha tenido algún tipo de recepción? ¿Ustedes tuvieron algún diálogo? ¿Tuvieron alguna comunicación o respuesta, digamos, a esto que ustedes han manifestado? ¿Tuvieron algún diálogo? Todavía no. Bueno, ese es el sistema de gobierno, este gobierno de mi ley. Así que, lamentablemente, las perspectivas para mí son muy escasas de una resolución favorable. Perdón. Y en el mientras tanto se resuelve en Reconquista. Digo, más allá de algún trámite que se pueda gestionar de forma online, ¿habrá que viajar a Reconquista? Sí, por eso te digo, hay que viajar a Reconquista. 140 kilómetros y el costo del boleto, lo que está por el trámite, y después las pérdidas del día entero, porque para ir y venir a Reconquista tenés que tener un día entero disponible. Así que es toda una complicación social y el municipio se hace cargo del traslado de todo ese tipo de personas para esos trámites y el costo que tiene que tener para trasladar esa cantidad de gente. Por ejemplo, vos hacías el trámite, pedías el turno y te daban, y se organizaba, se coordinaba con el municipio para llevar a Villa Ocampo, que son 54 kilómetros, y el Reconquista hoy son 140. Así que te cambia totalmente el panorama. Rubén, queremos agradecerle por este tiempo, muy amable por hablar con nosotros. Y bueno, un saludo muy grande para toda la gente de Florencia, al norte de la provincia de Santa Fe. Te agradezco a vos la comunicación y poder difundir esta problemática social muy, muy mala que estamos pasando. Gracias, Rubén. Bueno, Rubén Cuain, el intendente de la localidad de Florencia, con esta problemática que venimos marcando ya desde los primeros días de la semana donde se había hecho el anuncio con el cierre de estas dependencias de ANSES en el norte de la provincia.